RAZAS ASOMBROSAS Bien amigos, y desde el Parlamento Húngaro acá en Budapest, Hungría, conversamos este especial capítulo dedicado a dos de los más emblemáticos pastores húngaros, el Comondor y el Puli. Bien amigos de Raza Asombrosa, estamos con dos razas muy especiales, estamos en Hungría, en el criadero Shomajibeta, en donde se crían estas dos hermosas razas, que a simple vista no se distinguen muy bien que lo que es. Este es el maravilloso Puli, el perro de las rastas, y su versión de pelo largo, el majestuoso Comondor. Aquí estamos con Melinda. Melinda, muchas gracias por recibir tu canal. Bienvenido. Gracias. Por favor, dime, ¿Cuál es la diferencia más importante entre el Comondor y el Puli? Un lado es muy evidentemente la tamaño. El Puli es un poco más grande, pero el tamaño final del Comondor es muy grande, y el Puli es mucho más pequeño. Y también una gran diferencia es que el Puli es mucho más activo y mucho más activo, y muy devotado a la propietaria, y necesitan mucho más atención. Como el Comondor, ellos tienen su propia propietaria y son más independientes. 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 Sí. ¿El personaje es más fuerte que el Comondor? El Comondor es el guardián, pero, primero de todo, y el Puli es el herdeo, pero el Puli es el herdeo. Sí. Me, por supuesto. Por supuesto. Porque el Puli es un guardián. El Puli es el guardián. El Puli es el suficientista. No, porque el Puli es el guardián. El perián es solo un perián. Podemos ver el riesgo de 75 centímetros. Se es un perián. Es un pocos medio tamaño. Es un pocos medio tamaño. Podía ser más grande. Un poco más grande. Sí, pero siempre el medio es el mejor. No es demasiado grande, no es demasiado pequeño. ¿Dónde te recomiendas a la carrera de la caja 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 de la caja? Sí, bueno, tenemos que separar la cora y por ahí Si te fijas en todo el mes, si te fijas lo que está pasando y cuánto está broma, es bien. Estamos muy felices de estar aquí en Hungary con un viejo typical de Hungría. Es un viejo especial, un viejo increíble. Me gustaría dar el agradecimiento por recibir a tu canal y tu farm. Y felicitaciones por tu hermosa, hermosa, hermosa. Gracias, eres muy bienvenida en cualquier momento. Muchas gracias. Aquí estamos en el criadero de Judith con su hija Vivian. Vivian, ¿cuánto es este perro en particular? El negro. El negro es de 9 años. 9 años. ¿Cuál tipo de puli tenemos aquí? El negro. El negro. El máscara. Este es el tipo de máscara, el tipo máscara, porque tiene una máscara negra y el resto es gris. Bueno, eso pasa usualmente que se le pega en las ramas. Aquí tenemos varios ejemplares. Este es el tipo de máscara. ¿Cuál otro tipo de puli? 2 meses. ¿2 meses? ¿Y el tipo de color? 4. 4. 4 tipos de puli. 4. 4 tipos de puli. 4 tipos de puli. Blanco, blanco, blanco y gris. Ok, tenemos 4 tipos de puli. 5 años. 5 años. Es muy bonito. Gracias Vivian. Y este tiene 3 meses. El negro es 3 meses. Este es un ejemplar negro de 3 meses. Muy juguetón, muy juguetón. Estos perros se le empiezan a formar las rastas desde el año recién. Como ya habíamos dicho o vamos a decir en el próximo video. Igual que en los Commodore. RASAS ASOMBROSAS Bien amigos, esperamos que les haya gustado este capítulo de estas asombrosas razas. Nosotros dejamos Budapest, dejamos Hungría y nos vemos en dos semanas más con otra raza asombrosa. RASAS ASOMBROSAS RASAS ASOMBROSAS